Y comenzamos con una evaluación precisamente de las consecuencias que ha tenido el fuerte viento con Rafa que ayer alcanzaron los 122 kilómetros por hora en Comodoro, Río Davia, en diferentes barrios de la ciudad. Hubo mucho trabajo por parte de Defensa Civil, también de personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Desde la Subsecretaría de Seguridad Municipal nos brindaban un balance de las tareas realizadas. Bueno, sí, hemos tenido, la verdad que el trabajo más fuerte se dio en el día de ayer, en el transcurso del día de ayer, donde tuvimos ráfagas muy fuertes que produjeron el levantamiento del techo en una escuela en kilómetro 5, se voló el techo de una iglesia adventista en el barrio Próspero Palazo, se tomó intervención en la calle Alcine y Sarmiento, en la calle Gatica, en el barrio San Martín, donde se produjeron voladuras de chapa que correspondían a cercos. Y también, bueno, en el día de hoy tuvimos la intervención de un carrito que elabora waffles que lo llevaban a tiro por la ruta 3 en la zona del Infiernillo, se volcó por efectos del viento y la voladura de chapas de una vivienda en el barrio San Martín. Eso es lo que hemos tenido como referencia de hechos e intervención que ha tenido el personal de defensa civil. También ayer se dio en horas del mediodía el desprendimiento de la cartelería del comercio de la Agencia Oficial de Claro, que, bueno, en el servicio particular hicieron el trabajo de ajuste y, bueno, fue solucionado. ¿Eso en calle San Martín? En la San Martín y Mitres, hizo una cobertura perimetral de seguridad y realizaron el trabajo de aseguramiento de la cartelería y, bueno, quedó subsanado. También hubieron otros carteles que sufrieron roturas, desprendimientos y que fueron retirados del lugar. Bueno, lo que tenemos informado es que vamos a tener viento hasta el día de hoy, que va a ir reduciendo en intensidad en el transcurso después del mediodía y que mañana ya tendríamos un día, la verdad, ojalá así sea, sin viento, que es lo que establece pronósticos.